El pastor Pedro Rojas, superintendente de las Asambleas de Dios, dio a conocer que en el marco de la celebración del 452 aniversario de la traducción de la Biblia en castellano, quedan suspendidas todas aquellas actividades masivas, pero lo harán a través de las iglesias locales. Como Asambleas de Dios, hemos decidido suspender todas las actividades masivas, que generalmente se celebran en los departamentos, municipios y comunidades, y hemos decidido celebrar el 452 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano en las iglesias locales, usando el debido protocolo que estamos utilizando las iglesias evangélicas para realizar nuestros cultos. El uso de la mascarilla, el lavado de manos antes de entrar a los templos, tomar la temperatura, el uso del alcohol constantemente, sanitizar las sillas, el templo, y todos los utensilios que usamos para la celebración del culto a Dios. Sabemos que por un tiempo vamos a convivir con esta pandemia, sin embargo, debemos ser responsables y cuidadosos en nuestras reuniones de la iglesia local. La celebración del Día de la Biblia públicamente no lo vamos a hacer por este año en las plazas, en los estadios, sino solo a nivel de la iglesia local. Rojas dio a conocer que no cerrarán los templos a como lo hicieron a inicios de la pandemia, pero poniendo en práctica el protocolo sanitario. Porque creemos que el templo es un centro donde la gente llega para adorar a Dios, para recibir una palabra de fe, de esperanza, una oración, una administración por el pastor, y creemos que si usamos las medidas del distanciamiento y todo el protocolo que se nos ha dado, podemos seguir celebrando nuestros cultos en los templos. Y sí, hemos suspendido toda actividad masiva. En el país hay alrededor de unas 6.500 iglesias asambleas de Dios. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.